En términos fisiológicos, aprender significa modificar nuestro cerebro. ¿Te acuerdas del ejemplo de nuestros caminos neuronales, como senderos que transitamos más o menos y que al hacerlo se hacen más anchos o se van perdiendo? Si seguimos usando nuestro cerebro de la misma manera como nos es habitual, pues esos caminos neuronales se fortalecen. Cuando se hacen más fuertes, esas conexiones que usamos mucho, pues entonces esos hábitos también se consolidan. La pregunta que nos hacemos es si en verdad estamos destinados a ser así, a usar siempre el mismo camino. La ciencia que estudia la mente nos respondería que no y como dijimos antes, se ha probado que la mente puede crear nuevos caminos, nuevas conexiones y de esa manera nuevos hábitos que dejen atrás la forma de actuar, de pensar, que creíamos imposibles de modificar. Aunque no haya un sendero marcado, aunque rara vez hayamos actuado así antes con determinación y una intención de cambio, siempre podemos empezar a caminar en una nueva dirección, a responder de manera diferente y poco a poco a través de ir repitiendo varias veces ese camino e ir creando nuevos hábitos y debilitando a los viejos. Por ejemplo, cuando hay demasiado trabajo, en vez de gritarle a los demás en automático, decido salir a tomar aire por un momento, respirar e intentar ser paciente con todos los que me rodean. Mientras más veces repita esa acción, poco a poco el sendero de ser paciente se hará más amplio y paulatinamente el sendero viejo de la irritabilidad irá disminuyendo, hasta que el nuevo camino de la paciencia se convierte en mi reacción habitual ante situaciones similares. Al entrenarnos, educamos la parte reactiva de nuestro cerebro, modulando su reactividad para que la información que nos trae se aproveche mejor y educamos a la parte racional para que tenga una perspectiva más objetiva de las cosas, que pueda ver más allá de su propio punto de vista y tenga argumentos más claros y mucha mayor determinación. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado y cómo la aprendiste. Así como cuando de niños empezamos a aprender a hablar, fuimos probando, experimentando y cometiendo errores, mejorando hasta que dominamos el español. Lo mismo si sabemos tocar algún instrumento musical, hablar una segunda lengua o andar en bicicleta. En cualquiera de estos casos, al iniciar parecería una tarea muy difícil. Los primeros intentos eran un desastre y tal vez hasta llegamos a pensar, esto es imposible, esto no es para mí. Pero con una mentalidad de sí puedo lograrlo y seguiré intentándolo, vamos disminuyendo la frecuencia de los hábitos que deseemos cambiar y desarrollamos los que queremos cultivar. Bernard Shaw decía, El progreso es imposible sin cambios y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Al igual que nosotros, si nuestros estudiantes comprenden ese concepto de neuroplasticidad y lo ven aplicado en la vida cotidiana, pueden dejar de tener pensamientos que no les ayudan, como Yo no soy tan listo, no, yo soy súper enojón, yo no puedo con las matemáticas. Todos ellos son mejores que yo. Yo soy muy distraído y poco a poco irlo cambiando por, yo sí puedo. Con mi esfuerzo puedo lograr muchas cosas. Yo puedo aprender a ser menos enojón y menos distraído. Saber que somos capaces de cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, es la mejor noticia y nos da toda la libertad para transformarnos. Con esfuerzo, podemos ir modificando nuestras acciones para generar nuevos hábitos, nuevos patrones mentales y emocionales. Podemos ir dejando atrás los hábitos que queremos abandonar y fortalecer los que realmente queremos conservar. En este curso, lo que queremos es conocer más sobre las habilidades socioemocionales que promueve el programa Constrúyete y aprender estrategias para desarrollarlas en nosotros mismos y para ayudar a nuestros alumnos a que ellos también las aprendan. Como vimos en la primera sesión, estas habilidades nos encaminarán a nosotros y a todos nuestros estudiantes hacia una mayor realización académica, personal y profesional. Es tiempo de recorrer nuevos senderos, ¿no lo crees? Pues bien, ahora te invito a completar el siguiente ejercicio para que identifiques cómo es que funciona la neuroplasticidad en tu propia experiencia. Gracias. 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 Gracias.